Hay algo grande ahí. ¿Sabes lo que es? ¿Tienes el primer pensamiento de cómo funciona el poder? El poder es saber que puedes hacer lo que quieres y no una persona te puede detener. Y si alguien más tiene una idea maldita que no te gusta, pues es el final de esa idea. ¿Estás encima de la ley? ¿Es eso? Estoy solo adelante. ¡Gracias!